Entonces bienvenido a este nuevo capítulo de RutaCervecera.com El aplauso espontáneo, capítulo recopilatorio, capítulo resúme, se nos fue el 2017 Sí, volando ¿Volando? ¿Pasó volando, suco? Pasó volando y pasaron muchas cosas y por lo mismo vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó en el 2017 Por lo menos con lo que pudimos recopilar Año de mierda, qué bueno que se haya ido, aunque pasaron muchas cosas importantes del ámbito cervecero, ¿no? Estamos hablando del ámbito cervecero Ah, perfecto, ajá No, 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 no vamos a hablar de eso, pero del año cervecero sí estuvo movidito, ¿no? Estuvieron hartas actividades, hartas cosas nuevas, hartos de contar, ¿no? Harta cerveza, hartos bares, harto todo ¿Por dónde partimos, suco? Tú que cachai bien todo Bueno, ya que estamos en Chile, vamos a partir por las nuevas cervezas chilenas Un sitio nuevo también, que también vamos a comentar después cuando hablemos de los nuevos medios cerveceros chilenos Y es el sitio que se llama Tasting Life Y ellos sacaron un artículo hace un tiempo atrás, bueno, casi al final del año 2017 Con la nueva cerveza chilena, donde se basaron en el ranking que hay en Untapped Pero para el momento, para los que no conocen, Tasting Life, ¿cómo fue? Eso fue muy rápido para mí Sí, es una nueva plataforma de información cervecera Y están enfocando a informar sobre eventos cerveceros, nuevas cervecerías, sacar artículos sobre cerveza Y también están haciendo catas Tasting Life, Dot No, el sitio, ahí vamos a linkear, vamos a todo lo que vamos a mencionar acá Ah, perfecto, vamos a ver Este episodio va a ir junto con un artículo donde van a estar todos linkeados Ah, pero es que esto no se puede perder, nadie se lo puede perder Los sitios, los bares, todo va a estar Ningún cervecero que se precie de tal se puede perder esto Exactamente Ok, se viene mucha información, entonces, Tasting Life Tasting Life que lleva unos pocos meses de vida Pero ellos, digamos, hicieron un artículo con un listado de la cerveza nueva chilena 2017 Que están en Untapped O sea, ahí entran directamente todos los usuarios de Untapped Chilenos, básicamente, el extranjero que haya podido probar las cervezas chilenas Pero básicamente esto es toda la información que nosotros mismos como público Como consumidores, retribuimos a la aplicación misma Untapped, ¿no? Claro, nosotros, yo, desde mi punto de vista, para mí O sea, yo lo menciono y de hecho le voy a usar este listado Es porque hicieron ya la pega de hacer un listado Más que el ranking en sí, porque igual es como El ranking puede ser como bien Claro, o sea, puede ir a Claro, bien subjetivo Puede basarse en base en la experiencia de la gente que las probó En base a ranking como en esta aplicación En base a copa en competencias de cerveza Se puede evaluar de distintas formas En este caso se evalúa en base a lo que evaluaron los consumidores en esta aplicación Mira, o sea, la gente que usa Untapped en sus casas Muy recomendada por Ruta Cervecera, por lo demás Siempre estamos recomendando usar Untapped Yo personalmente no lo uso No, yo fanático, están las becas Aquí los veo con sus medallas que les salen de repente En este listado tienen 28 cervezas nuevas Entonces este es como dentro de todo el universo Quizás que se hizo de nuevas cervezas en 2017 en Chile Este es como un subconjunto Mojémonos el potito un poco ¿Estás de acuerdo tu sugo con el análisis? ¿El ranking que se formó? ¿Te parece bien? Después Peter, quiero tu impresión Yo más que de acuerdo con este ranking Me gustaría que cada uno Si que podemos, digamos, mencionar Que son las tres favoritas ¿Del 2017? Del 2017 de este ranking O de lo que cada uno recuerde No sé si Por ejemplo yo, una sin ningún orden en particular Pero que está aquí en el ranking Que me gustó mucho Es la Morning de Jester Que es una breakfast stout Que tiene café Que es una cerveza que yo la probé Y después la probé de nuevo Y después la probé de nuevo Y la probé de nuevo Y la probé de volver a probar Me pasó lo mismo con la Brave Facts Sí, creo que mil veces Pero es que Jester estuvo muy bien el año pasado Muy afinadito en todas sus producciones En todas sus líneas, sus estilos La verdad a mí no falló en ninguno Todo lo que pude probar Probé, tomé mucho Jester Probé mucho Jester el año pasado Y tuvo un gran 2017 Sí, podía acceder en varios bares a esa cerveza Era super veible Bueno, ese es el trabajo de Carolina La tuvimos acá, ¿no? Con nosotros Que estaba trabajando en eso precisamente Justamente, claro Claro Sí, por diferencia es que hay otras cervezas Que tal vez son más complejas Que es difícil pillarla en shop Incluso en botellas Porque son ediciones limitadas Y tal vez te haya volado la cabeza La cerveza Pero es difícil de adquirirla Y en todo sentido Tanto económicamente Como, no sé Encontrarla en un lugar Yo creo que este es como el ranking De los Virñoños Creo yo Porque los virñoños Son los que usan Antap Claro Son los que Nosotros no Otra gente A la que nosotros Pero con sí Además, por ejemplo Que varias de estas cervecerías Son las que, por ejemplo Han ganado medallas O que ganaron medallas En la Copa de Cervezas América Claro Siempre están en el podio ¿Hay algo ahí que uno puede hacer La relación entre quizá La, creo yo La sana a lo mejor competencia De sacar Estar constantemente Quizá innovando Sacando cervezas nuevas ¿Para ti tu cerveza 2017? O las tres Que se puede Claro Si quieres hacer un podio Sí Es complicado A mí en lo personal Me gustan bastante Las Farley Wayne Y este año Estuvo bien bajo En ese sentido O sea, hubo varias Cervecerías chilenas Que hicieron Barley Wayne Hace poco Bueno La Oqueros Nueva La Sismo Para mí Sigue siendo Una favorita Y también salió Coda Coda, claro Aquí está en el ranking Claro Con una American Barley Wayne Que Está buena para viajarla Porque fresca Estaba más bien Como una doble hipa Tal vez Está muy amarga Está bastante loculada Así que Más que Más que Quizás Que juegue un poco El caramelo Dentro de la cerveza Sentía más loculada Y amarga Así que Pero con un buen Aquejamiento Va a quedar bien En esta cerveza ¿Usted quedas con Coda Entonces tu cerveza 2017? Sí, como Nada más de buen Claro Legal ¿Suko? ¿Tú ibas a aportar algo? No, no Yo voy a mencionar Así rápidamente Que la cervecería Que está en el ranking Está Granizo Está Tudinier Está Sot Está Jester Está Hasta Pronto Está Coda Aparece Segurat Ergo Se repiten varias veces Como decíamos en un principio Varias de esas mismas Entonces se puede Hay una colorativa De Copa Home Brewers Que es la Sudaca Stout Mosto A ver si Muy bien Ispo Y Cross ¿Con cuál figura Mosto? Ipa 69 Yo creo Bueno 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 A mí Otra más Que No sé si tú también Quieres mencionar Porque ya mencioné una Peter mencionó otra Ah Bueno Para mí del año pasado A destacar Sí Del 2017 De cervecería original De Liquid Bread La Harry Porter Me pareció Innovadora Una buena propuesta Y Me llenó completamente El paladar Sí Yo también quería mencionar Que Por lo menos yo conozco De dos cervecerías No sé si Puede que haya más Pero hay dos que tienen Su propio programa De barricas Que No sé si No sé si El primero Haya sido Sot Pero por lo menos Que Que yo me haya enterado Y que de hecho Estuvimos en su lanzamiento También De Ya hay un episodio De la Ruta Cervecera En el lanzamiento Del programa De barricas De Sot Donde ellos hicieron Han hecho ya varias cervezas Y siguen haciendo cervezas Fermentadas Y maduradas Digamos En barricas Y ahí también Hay varias que Están presentes Y está Knockout También Que hace poco Claro Bueno Granizo también Tiene un programa Barricas Y Ergo A pesar de que Una cervecería pequeña También Ahora va a sacar Su segunda O tercera cerveza Ya en barrica También La idea del programa Barrica Bueno Hacer cerveza En barrica Ya sea Fermentándola ahí O dándole Una maduración En barrica Para Sacar algo distinto Porque puede ser La misma cerveza Pero Añeja O madurada En barrica Y Que se vaya Repitiendo Cada vez Con distinto estilo Ocupando tal vez La misma barrica O sea Estamos hablando De que tal vez La pisco en el ojo Y todos estos proyectos Que fueron del año pasado Tuvieron cierto éxito Porque Va a seguir ocurriendo O sea Ya es un programa Porque Distinto es No Lo echamos para probar Nomás Y se quedó mala O cualquier cosa Y se acabó Nunca más Estamos A fermentar O producimos la cerveza En barrica Va a seguir ocurriendo Porque nos podemos esperar Más cosas este año O sea Yo creo que más que Éxito O prueba Yo creo que Como casi Algo como Algo indispensable Que cada vez más Cervecerías Van a tener que Hacer Van innovando Con eso Van a tener que innovar Porque Como consumidores Hay tanta oferta De cerveza Que uno Siempre va a buscar Lo nuevo Lo novedoso Son buenas noticias Entonces Y bueno Hablamos del ámbito nacional No mencionamos Nuestras favoritas nacionales Todos tenemos Nuestros regalones Y qué pasó Con el internacional El año pasado Cómo anduvimos ahí Hubo movimiento en Chile Llegaron cervezas Sí Bueno Llegaron varias Cervezas Bueno Yo creo que Principalmente Destaca Birvana Que ha empezado A traer varias Varias cervezas Dentro de ellas Bueno Sierra Nevada Que también Es Copunícono Dentro de las Cervecerías Craft Y bueno Ahora la novedad Que llegó hace poco Stone Aunque esta cerveza Llegó Está fresca O sea Y las tenemos acá Ojo Pero esto es pleno 2018 Sí 2018 Ahí Peter se adelantó Un poco Porque Te fuiste al futuro Peter O sea Al presente Porque igual Está súper bien Porque justamente Hoy día Estas dos cervezas Que tenemos acá Se pusieron en venta Entonces estamos Como con Hoy día Hoy Ahora Ya Este mismo día Que estamos grabando Guau Pero qué exclusividad Ruta Cervecera Qué tremenda Y ahí están Que Bueno Llegaron más Pero tenemos La Sierra Nevada Tropical Torpedo Que es una Tropical HIPA Que es la primera Que vamos a probar ¿Cierto? Claro Y después tenemos También la Insignia Digamos De Stone Que es la Arrogant Bastard Pero Tenemos ¿O no? Ya muy bonita La cerveza nueva Pero la vamos a abrir En algún momento ¿No? Bueno Ahora que nos servimos Podemos seguir conversando ¿No? Saludos chicos Por el 2017 Que se nos fue Saludos Y ahora sí Podemos seguir Haciendo este Recuento Estamos Probando entonces La Tropical Torpedo Pero en la etiqueta Se preocupan ahí De hablar De su torpedo Se llama Torpedo Por los lupos Los torpedos Marca registrada Le ponen ahí atrás No estoy seguro Pero creo que El torpedo Se refiere a la técnica De la ovulación Que ocupa Ah sí Hay como una máquina La técnica Claro Un torpedo Que claro Literalmente Es como un torpedo Es como que Como duración Cañón Claro Es como un cañón Como se conecta El fermentador Y va tirando Como un torpedo De alguna forma Dentro de la cerveza El lúpulo Y va haciendo Que todo eso Se revuelva también Es que saben Los que hacían Dry Hopping No tienen ni idea Aquí con el torpedo Para adentro Todo el cuento Eso yo creo Que por eso Está patentado De que debe ser De haberlo creado ellos Claro Le ponen ahí El tremendo TM arriba De marca registrada El hop torpedo Esto es nuestro Y nadie más Y Sierra Nevada Es una de las cervecerías Que llegaron En el 2017 Entre tantas Entre tantas Yo tengo el listado Que vamos a publicar También tenemos Más de 10 Que son los que Más o menos Uno puede Llevamos con un poco La cuenta Porque probablemente Llegaron muchas más O por eso Fueron las que metieron Más ruido Digamos ¿Cuáles? Nombrémoslas A ver que Bueno Por el lado de Estados Unidos Tenemos Sierra Nevada Tenemos Founders Que también es una Cervecería De cerveza Muy buena Digamos Claro Bastante de volucía Y bueno Anchor Anchor Que también Esa yo creo Que es como La más icónica Junto con Sierra Nevada Claro Junto con Sierra Nevada Llegó Brewdock Claro Brewdock Llegó hace poquito También Llegó por Tercero o Cuarta D Omnipollo También tuvimos la oportunidad De hecho De probar Acá Que son Claro La cerveza sueca Está Omnipollo Y también está West Coast West Coast Duggets Popels Y Popels Duggets Obreci Igual 2016 Sí Pero West Coast Y Popels Llegaron en 2017 Oye Son nombres Importantes Igual Dentro de todo Son lo top De lo top Me parece a mí Claro O sea Son cervezas Bastante icónicas A nivel mundial Y que están llegando acá O sea Eso quiere decir Que el mercado Acá en Chile Está expandiendo Y está creciendo Rápidamente Qué bueno Y nos falta Mencionar A Mayer No sé si pronuncia así Dinamarca Y Poyala Poyala De Estonia Poyala No sé si pronuncia Cómo se pronuncia Yo sé que Yo creo que Claro No sé si Para los amigos Las casas Para que la pronuncie Yo escuché por ahí Que se pronuncia Poyala Poyala O no No Pero yo Yo por lo menos No he probado ninguna De esas Ni de A Mayer Ni de Poyala Y bueno Fue un año También de nuevos bares Fue un año De inauguraciones De bares Que se posicionaron Claro Justamente Ahí Hay un boom Bueno El año pasado De bares Cerveceros Que Yo creo que Debido a lo mismo Debido a la presión Del público De querer más cervezas Han hecho bares Especializados Para ese tipo de público Que hay un nicho Bien potente ahí Que hay que explotarlo Tenemos un listado También Casi 10 bares Nuevos Claro Que no hemos listado En ningún orden En particular Bueno Ahí siguiendo Con lo que Nos sorprendió Birbana Aparte de cerveza Nos sorprende Con el Honesto Mike Que es un bar Que está Situado En local Al lado De Birbana Donde hay Cerveza exclusiva En barril Están conectados Como a través De la cámara de frío Con el bar Y Birbana Tiene exclusividad ¿Está conectado A Birbana En la cámara de frío? Claro Wow No, esa parte No la sabía Tenemos que ir Estamos invitados Yo vi Que hay como una puerta Que Sí Que te lleva A un mundo mágico De Birbana Básicamente Claro Que te lleva Al Birbana Eso fue Acá En Santiago ¿Cierto? Claro Pero en regiones También nos vieron Yo diría que Casi como una explosión De bares Por ejemplo Hay uno Hay uno que se llama La Pinta En Concepción De hecho Hay dos nuevos En Concepción La Pinta Y Beer Maker Store Claro Que ese es como Lo que era Zapata Un roller station Y bueno También nos puede comprar Botellas ¿El Beer Maker Store? Claro No es un bar entonces Es una tienda Es una tienda Ojalá Ojalá que no nos molesten Tanto como Zapata Nos dolió a todos En el alma El asunto del cierre El año pasado También ocurrió Dentro del resumen Tendría que entrar ¿No? Claro Así como Aparecieron locales nuevos También desaparecieron Algunos Y ese fue Zapata Que dolorosa Pérdida La de Zapata De verdad Para mí Principalmente A mí me gusta mucho Usar mi growler Que nos regalaron Los amigos de Sublime Le voy a mandar un saludo A los amigos de Sublime Que para seguir Que para seguir también Con el tema Los growlers También tenemos aquí en el estado El pseudo taproom De Spoh Que también reabrió Digamos Claro 2017 Que justamente sirve Para llenar growlers Después tenemos Bueno en Valdivia Tenemos Bar Bundor Que es de la Servicería Bundor Que también Yo estuve revisando Y ellos anunciaron El bar En diciembre Del 2016 Pero me parece Que lo abrieron En 2017 Pero eso está aquí en el estado Después tenemos Lager House Que era un Bueno Lager House Es un bar Que está ubicado en Temuco Pero que ahora Abrió un segundo bar En La Serena Ahí nos vamos Hacia el norte Hacia el norte Claro Que también es enfocado A la cerveza Es bueno Ahí que en Serena Un lugar turístico Tenga su enganche Y si nos vamos Hacia el norte En El Quique También se abrió Un bar Al extremo Que se llama Das Beer House Das Beer House Es un nombre alemán Lo que hay en el estado Son bares Que tienen salidas de shop Ese es como el requisito Entre comidas Para estar en el estado Perfecto Me llama la atención Uno La grifería La reina Eso no lo conozco Ese tampoco Lo ubicaba Yo tampoco lo conozco Pero cosas que uno ve En redes sociales Igual que hay uno También nuevo Que se llama Brianna Craft Beer Center Ah si Que es de Villavista Si está en Villavista Claro Brianna que iba Cerquita del Crossbar Ah ya Que iba por la calle Constitución Pasado No sé Esa calle del Crossbar Una puesta rega Y si esto Claro Se fueron a meter ahí A la pelea Al tiro Vamos con los peces gordos Con los perros grandes Claro Es que Más que nada Eso Yo creo que Es la visión O sea Hay un nicho Que Que necesita Cerveza Y ellos Ellos la tienen Un local Que tenga Estas salidas De chop Y que tenga Buena cerveza Si no Si el público Que no entra Al Crossbar No entra Al Ankelfletch O al Kuzman Se va a ir para allá Y si tienen Buenas puestas A lo mejor Se quedan La próxima vez Que ande por Villavista Vamos a ir para allá Me gustó Este recuento Del 2017 No sabía No y de hecho Lo interesante Es que Probablemente El listado Está incompleto Entonces cualquier persona Que quiera comentar Y que agreguemos Digamos más Locales O nos quiera dar Algún dato De 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 Novedades que hay El nuevo bar de Crossbar Que lo anunciaron Hoy Si no me equivoco Ese es del 2018 Este es del 2018 Claro Estamos todavía en el 2017 Y ahí me falta Uno también mencionar Que es el Ambar De Talca Que de hecho Ahí Fruta cervecera Hay un capítulo De la primera cata Que se hizo Un par de capítulos En Ambar Bien Bien Ahí Ruta cervecera Oye Que buena Está esta Arrogan Bastard Traída a Chile Por Birvana Año 2018 Pero esta es una Amber Ale American Amber Ale O es una APA American Pale Ale Es una Arrogan Bastard Ale Vamos a Aquí a ñoñar En Amtap Vamos a buscarla Ñoñea Peter Ñoñea Ñoñea Peter Ñoñea Acá lo bueno De esta aplicación Es que Uno puede escanear El código Ah mira Mira esto Miren esto Atentos los amigos Los que todavía son Resilentes A usar Alta Me incluyo en la lista Yo todavía estoy ahí Los veo a los chicos Ahí como escanean Va a escanear El código Si funciona No pero todavía No tengo espacio En el celular Pero Si funciona Me compro un celular Nuevo Pone play Lopespo Mira mira No tenés que andar Googleando De donde es la cerveza Muéstrale eso Bueno yo soy más Yo soy más old school Y yo en realidad Busco el Muéstrale eso A la gente en las casas Que lo vean Que vean que ahí sale al tiro Lo escaneó con el código Y le salió toda la información Aquellos que aún No conocen la La aplicación de Antap Claro Aparte que sirve La aplicación sirve Para tener una referencia De la cerveza A veces uno va al supermercado Pille una cerveza Afuera Y no No sabe como es No el otro día Lo que les comentaba De Australia Uno escanea el código Ve el puntaje Y dije Bueno está bien punteada Así que Mira Esa no la conocía de Antap Yo pensé que era Para uno ya Prometer todo a mano Pero eso Escanear el código Está tremendo Por acá en Antap Dice Arban Bastrail Que es una American Strongade De 7,2 Grado de alcohol Y 100 Ibus 100 Ibus 100 Ibus No sé Porque no se sienta Varga El retrogusto Queda poco Pero no para 100 Sí Yo encuentro que igual El retrogusto El amargor Igual es intenso Pero se pasa No queda No para 100 No le encuentro A los 100 No me cuadran Estoy con los números En la cabeza Todavía sacando la ecuación Pero no me cuadran El tema del Ibus No sé Uno puede Meterle una planilla Según lo hace Alfa y todo Y puede tener 1000 Ibus Uno en realidad No va a percibir Esa cantidad de Ibus Pero la cerveza También puede ser Un poco más dulce Y el equilibrio Hacia la malta O hacia el dulzor Va a ser mayor Que el amargor Así que la intensidad Amargor en boca Va a ser inferior Así que eso es Importante Considerarlo Amigos de la casa Y creo que bueno Que buena situación Yo creo que eso Esa es como la gracia Que sale esta cerveza Ese como equilibrio Que hay entre El dulzor De la malta O sea Tiene como alta Malta Con el amargor Y el alcohol También Por lo mismo También tiene más alcohol Se puede jactar Tener los 100 Ibus Pero sus malta Hacen el juego Ahí Claro Hacen un buen balance Yo creo que tienen Ese amargor Quizás como un caramelo Tostado Tenemos Tuvimos nuevos medios También vimos Vimos como Aparte de que Ruta Cervecera Cumplió Sus 6 años Ahora El 2018 Y llegó a su capítulo 100 Ah El capítulo 100 De Ruta Cervecera Otros medios También surgieron Para seguir difundiendo La magia de la cerveza Justamente Aparte digamos Todo el boom De la cerveza artesanal Y por eso es importante También mencionar Los nuevos medios Y ahí bueno Ya mencionábamos Tasting Life Que es un nuevo sitio O un blog No sé cómo mencionarlo Está como ahí Claro Yo creo que Es más como un blog O algo así De notas de cada Pero está en Facebook O sea Está en Instagram Es lo típico Digamos de todos los medios Pero ya hicieron Un ranking En el cual nosotros Estuvimos recién Echando mano Y todo O sea Está súper bien Bacán 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 Otros medios Sí tenemos Un canal de YouTube Que se llama Con Ponchera Que está interesante Digamos Lo que ellos están haciendo Claro Lo vi el fin de semana En el evento De cervecería original Pero más que con Ponchera A mí me pareció Sin Ponchera Sin Ponchera Me imaginaba Tipo con Ponchera Es que a lo mejor Están tratando de Van para allá Van para allá Van para allá Que quieren tener Una Ponchera Les mandamos un saludo Les deseamos lo mejor Pero por ahora Yo me voy a referir A ellos como Sin Ponchera Bueno Ellos tienen como Una especie de video O hacen Una especie de video Parecido a lo que es CityTool Que hay ¿De Comparini la cuestión? Claro Que hay un locutor Que se ve en cámara Y está el camarógrafo Que si bien no se ve Pero interactúa Con el locutor Un multiverso Hay otro canal también Que lo voy a mencionar Y que a mí me parece Súper interesante No sé si alguien lo conocía Porque se llama Borrachos Gourmet No lo ubican No lo ubican Pero Están Están sacados No sé Como un par de episodios ¿Borrachos Gourmet? Borrachos Gourmet Sí Está bueno el nombre Me gusta De hecho Yo he visto que hay Por lo menos uno De ellos Que se llama Piyote González No sé Me suena el nombre Porque Ha comentado Digamos De repente Con la Facebook Digamos De Ruta Cervicera Y tienen A mí me apareció el video Porque como yo veo Cosas en YouTube Y todo el cuento Entonces Como sugerencia Porque YouTube Sugiere video Y ahí vi Donde estaban haciendo Un Lamentablemente Sí Al parecer Solamente Segaron la parte 1 De una batalla De IPAs Nacionales Donde se supone Que iban a Enfrentar O iban a probar Una IPA chilena Versus otra IPA chilena Entonces Probaron Una gran IPA De granizo Que era la parte 1 Pero no vi yo El video Que era la parte 2 Bueno a los amigos De Borrachos Gourmet Entonces Les mandamos Un gran saludo Y les dejamos La misión De De seguir Amortando De subir la segunda Parte del Claro No hay primera Si segunda Como es la cosa De la batalla De IPAs Nacionales Si ahora Lo acabo De suscribirme A su canal Buenísimo Buenísimo También lo vamos a buscar Ahí Resumen Del 2017 Los eventos Nuevos Que surgieron Los eventos Nuevos Que surgieron Y aquí Mira la producción Pero mira Mira esto Que ocurre Mira la magia La magia De la televisión Que grande La producción Mira la carne Como viene Directamente Salida de la parrilla Lo que pasa Es que yo quise poner En la pauta El tema De los nuevos eventos Porque me llama La atención Y me parece Super bien Interesante Que los mismos productores Organicen Y hagan su propio evento Pero como que fuera Del tema La típica fiesta La cerveza Claro Es más bien Más que una fiesta Es como una expo Donde uno puede Tomar su cerveza Sin pagar una entrada Y poder comprar Directamente Con el Con el productor Eso es perfecto Y llevar tu roller Claro Y ahí donde por ejemplo Tenemos fermentados Que se ha hecho Me parece que Principalmente en Casa Madero Que está en Vía Vista Casa Madero Si Y Y después Estamos chileando En Vía Alemana Que de hecho yo Estuve en uno Y han hecho Varios como Hidromiel Y todo eso Creo que ahora Viene uno Tienen como Varios expositores Como de la zona Y lo interesante Es que son como Que lo hacen Como bien seguido O sea No sé Una vez al mes La quinta región Se mueve Como el mar Y otro más Que se llama Beer Club Que no sé si Alguna relación Tiene con fermentados Pero por lo menos Yo lo encontré Que Si El Beer Club Nace quizás Como Del fermentado Pero fue como Una asociación De cerveceros Que se formó ahí Y para el postre Que tenemos Y para el postre Me parece súper También interesante Algo que está haciendo Hasta pronto Rubén Que es un evento Que se llama Casa Abierta Y que ya van a ser Su tercera Tercer versión Por eso preguntaba yo Para el postre que tenemos Porque aquí Peter Nos tiene que contar algo ¿No? Sí Bueno En esta Tercera versión De Casa Abierta En hasta pronto Voy a estar Junto En el colectivo De cocina Y cerveza Un colectivo De cocinero Entusiasta Cocinero Y cervecero Que nos estuvieron Acompañando En el capítulo 100 ¿No? Son ellas mismas Geniales Geniales Y la idea de ello Es mezclar la cocina Con la cerveza Integrarla De una forma Que se puedan Percibir ambas Y a la vez También marearla Y es lo que Bueno Yo voy a estar ahí Con Con postres Con Una tarta De queso Y arriba Con una salsa De stout Y moras Y una tarta Y pre-stout Con frambuesa Vamos a habilitar Una sección En la página De Chile Brewers Que se va a llamar así Cocina y cerveza Donde vamos Ir subiendo Recetas De los chicos Mías Con el paso a paso Fotos Y los ingredientes Abrieron todo el mundo Los postres Peter Imagínate Hay todo un mundo Ahí así que está Está súper bueno Que lo compartan Así que hay que estar Atentos también Entonces a la página De Chile Brewers Como siempre Se podría decir entonces Que el 2017 Ha sido como Super movido Digamos Con todo esto Lo que ha ido pasando Con la nueva Qué grande la producción Un gran año Creo yo Para el movimiento cervecero Ahora que Después de este resumen Caigo en la cuenta Y había mucho De que hablar Fue un gran año Un gran año Y así como fue el 2017 Me imagino que el 2018 Va a estar Pero Más movido aún Probablemente Se nos viene Mucho más cargado Mucho más actividad Imagínate El buen Peter Acá Que se nos unió A Ruta Cervecera Que se unió Al movimiento Comida y Cerveza Nosotros mismos Que tenemos que ir A recorrer Todos estos lugares Muchas cosas que hacer De verdad Se nos viene El 2018 El 2017 Estuvo muy bueno El 2018 Se nos viene Con todo Así que Por ahora Lo dejamos hasta aquí Nos vamos a tomar Porque tenemos mucho Que tomar Veo yo Según la agenda Lo que viene Es tomar mucho No sé si eso Está en la pauta Bueno Entonces Ese fue nuestro resumen Del 2017 El resumen cervecero Del 2017 El estilo de Ruta Cervecera Punto com Nos estamos viendo En el próximo capítulo Salud Cita Muchas gracias Nos vemos Nos vemos